Hola queridos amigos de nuestra revista Entre paréntesis Chile Como parte del formato de la revista Vamos a hacer una serie de entrevistas Todos los días lunes en vivo No sé si está bien transmitiendo En vivo Ahora si estamos bien transmitiendo A través de la línea de Entre paréntesis el Facebook Entre paréntesis de su página web Esto de transmitir en vivo Tiene sus detalles A veces tienes que repetir más de una vez las cosas Estamos aquí con el poeta Y escritor Facundo Miró La razón de estas entrevistas Son porque la revista quiere dar a conocer A todos los personajes que la rodean Yo conozco a Facundo Somos amigos hace varios años ¿Qué puedo decir de él? Que es un poeta, un escritor, un gestor cultural Y a grandes rasgos es un muy buen poeta He estado muy presente en el último tiempo Tras el estallido social, esta revolución Siempre presente, siempre en su Facebook Y en su red social Lo puedes ver con una bandera mapuche Con una bandera chilena Luchando contra carabineros Apoyando las marchas Etcétera Pero hoy día vamos a conocerlo más Vamos a dejarnos que nos cuente un poco de él De su poesía De su historia De su vida Y tenemos unas preguntas que nos hicieron a través de la web también Y si usted quiere alguna consulta Alguna duda Quiere algo de Facundo Usted lo puede hacer a través de los comentarios de este video O a través del messenger de entre paréntesis Vamos con nuestro amigo Facundo Bienvenido Facundo Gracias por esta ocasión Darnos la oportunidad de conversar No, gracias a ti Nelasca Saludo a todos los auditores aquí presentes La verdad que siempre me es un privilegio Poder dar a conocer mis obras Y también conversar un poquito de la contingencia nacional Siempre hace bien Siempre hace bien Mira, esta vez como es una revista Tenemos algunas preguntas que nos dejaron para ti Compañeros del grupo editorial La primera pregunta es de Jorge Echeverri Que es un escritor que está radicado en Canadá Que es parte de nuestra revista Y dice ¿Cuándo comenzó a escribir? La verdad es que Marco esa etapa con mi primer poema Que lo hice a los 14 años Enamorado de una chica de octavo año Ya Me lancé nomás a escribir sin saber nada de poesía Y la verdad es que me gané un beso con ese poema Entonces Me di cuenta de que Tenía pasta para Para seguir escribiendo Y dijiste con esto me voy a hacer millonario Claro, así es Otra de las preguntas Es de la señorita Paulina García Que también es parte Nos acompañó Valparaíso ¿Te acuerdas de Paulina? Ah, sí Sí, me acuerdo de ella Saludo a él ¿Cuál cree Él Que es el rol del poeta En estos cambios sociales? Soy un convencido De que Tanto los escritores Como poetas Jugaron un papel importante En el En el despertar de Chile Obviamente Sin quitarle El merecimiento Que se le deba A los secundarios Que fueron los que Estaban las chispas Solamente necesitábamos Que él las sentiera ¿Ya? Pero Años atrás Yo vengo haciendo publicaciones Muy duras Con respecto Al adormecimiento De los chilenos Escribí Algunos artículos Como por ejemplo Chile te fuiste a la mierda Para siempre ¿Te acuerdas? Sí, este sale en la raíz En la antología Cuando te comen Los perros Cuando te comen Las piernas Los perros Y varios artículos De esa naturaleza En donde Manifestaba Mi estupor Por Por Que los chilenos No teníamos Un despertar Social ¿Ya? Y parecía Que todo se había Ya habíamos Muerto para siempre Hasta que apareció El estallido social Esto significa De que Muchos escritores Muchos poetas Empezaron También a A dar un A dar un golpe bajo De a poco Al sistema neoliberal ¿Ya? Y Soy convencido De que Fueron muchos Los que escribieron Haciendo Haciendo conciencia De De lo De lo más Que estaba Chile De lo enfermo Que estaba Chile ¿Tú crees que eso Ya pasó? ¿O tú crees que eso Tenemos que superar? No 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 ha pasado Nada O sea No ha pasado Y Y creo que No hemos ganado Nada Tampoco Para serte bien honestos No No hemos ganado Nada Y nos quieren ganar Por cansancio Pero La perseverancia Trae sus frutos El El artista plástico De nuestra revista José Quirós Pregunta Al poeta Facundo ¿Cuáles son sus referentes Literarios E ideales sociales? Si bien entiendo Por referente Es ¿Qué es lo que he escrito? ¿Tu referente Se refiere A tus Escritores Literarios Escritores Maestros? Mi referente principal Ha sido Pablo Neruda ¿Ya? Por mucho más Que lo critiquen Y Vicente García Huidobro También Es un referente Y Y Y a pesar de que Todavía Me Sorprende De que cada uno De nosotros Tiene su propia característica Es muy curioso eso De No hay un ¿Cómo se llama? Un esquema Que se repita Es como una Es como una Célula de identidad De cada uno Todos somos Diferentes En cuanto A Ser Podería Y en este caso A mí me gusta mucho Pablo Neruda Me gusta mucho Estas son las preguntas Que nos llegaron A la web Si usted tiene alguna Consulta Alguna duda Si usted quiere Hacerle alguna pregunta Al poeta Facundo Miró Lo puede hacer A través del Messenger Los que tienen Mi número de Whatsapp A través de Whatsapp Yo estoy conectada No hay ningún problema Y le vamos a hacer La pregunta La consulta Y le puede contestar Tú en una En una entrevista Que diste a la tercera Hablas de La poesía Me sacó de la calle ¿Cómo podríamos referirnos A que Cómo utilizaste La poesía Para sacarte De la calle En qué situaciones Estabas tú Para dar Semejante afirmación Sí Lo que pasa De que Como dije anteriormente A los 14 años Yo escribí Mi primera poesía Pero también Teníamos un grupo De jóvenes Violentos En la época De la dictadura Que peleábamos Con otras pandillas Nuestro deporte Favorito Era sacarnos La cresta Entonces Teníamos Una Subcultura De violencia No solamente Cuando llegaba El tiempo Del 11 de septiembre Que nos reuníamos Más para Pelear contra Los Paco Y los Milico Sino que Se presentaban Estas situaciones En donde Yo me crié Con muchos jóvenes Que Que no sabían Hacer otra cosa Más que pelear Pero Nadie supo Y nadie sabía De que yo Detrás de todo eso Llegaba a mi cuarto A mi casa Y me ponía A escribir Y esto Yo no lo podía Revelar A mi grupo Porque Trataban de maricones A los que Les gustaba La poesía O Escribían poesía Es cierto Era una época Muy particular La de la dictadura Ya Muy machista Sí, totalmente Totalmente Qué terrible Mira, yo quiero Que escuches Bueno Y esto Perdón Y esto Fue de que En parte Vivía Una Subcultura Pero que Esto La poesía Fue lo que me salvó En el sentido De que No 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 llegué A A la delincuencia Como muchos De mis compañeros Llegaron Sí Muchos de tus compañeros Terminaron De ser un poco Sí Déjame explicarte un poquito Este poema Antes de verlo Este poema Lo escribí más o menos A los 20 Y 21 años Y es un poema No te preocupes Si te lo Y mientras yo Le tiraba una piedra A los milicos Cuando Invadían nuestra población Este es esta época Que estás hablando Que se llama Que son las piedras de la era Y dice así Estas son las piedras de la era Vuela alto Vuela bajo Con temida Son balas sin poder Sin fuerza Tratan de matar La vergüenza Peñalcasas llenas de historia Donde quisieron aniquilar La memoria Memoria que se resiste a perecer De aquellos que murieron Al amanecer Buscando el techo Para el pobre Que el poderoso Les negó El árbol albore Piedra pequeña Que daña Al empresario En las pestañas Pero tiene fuerza y valor Para gritarle al mundo El dolor De las injusticias sociales De Chile Piedra pequeña Con historia Tu sentencia es absolutoria Ya que el triste mirada De la tierra de los zonas Piedra Oh No sé qué voz Piedra pequeña Con historia Tu sentencia es absolutoria Ya que el triste mirada De la tierra de los zonas ¿Ah? No está completo Ya la gasto un pedacito Bueno Así son Los programas en directo No Es que en ese video No está completo el poema Ya Ya está ahí Pero En ese poema Tu hablas De la ira De la rabia De la De la confrontación Contra milicos Contra carabineros Esa es la base De De ese libro No, no No es la base Para serte sincero Mis dos libros El primer libro Que se llama Poesía marginada Y Palabras emergentes Está dividido En cuatro Sesiones Ya Poemas de amor Poemas sociales Poemas biográficos Y poemas divinos Porque yo soy Un cristiano Soy creyente en Dios Y Y Y la verdad Es que son las recopilaciones De tantos años De escribir De juntar Eh Y Y que me Me han llenado mucho El alma Ya Yo Y tú Sé Conozco tu historia Y Y la mía Ha sido siempre De puro De De puro esfuerzo De pura lucha De De Tratar de salir adelante De un sistema de mierda Que nos tiene acogotados Ya Y que El esfuerzo El El neoliberalismo Lo Lo idolatra ¿Cachai? Entonces Tú Tú Me entiendes Perfectamente Lo que Estoy diciendo De que Los poemas sociales Son Parte también Biográfico Porque yo viví Y sufrí Y vi asesinatos Y vi secuestros De la dictadura Entonces Se plasman En esta sesión De poesía social Muy interesante Muy importante Porque yo me acuerdo En la primera vez Que te entrevisté Te pregunté Tu historia De la dictadura Y fue bastante Interesante La perspectiva Sobre todo Que tu mamá No entendía No Ni siquiera sabía De las cosas Que andabas Haciendo tú Claro Que yo creo Que fue bastante frecuente En esa época Que muchas madres Yo creo Que se hacían Vistas gordas Porque es difícil Que una mamá No sepa Lo que un hijo hace Es como complicado Me pasa ahora Que soy mamá Y que más o menos Conozco a mis hijos Entonces ya Más o menos Que así Porque la voz Está bien Para donde va Claro Conversando un poco más Viendo Porque yo revisé Encontré Este poema Que también Es uno de tus poemas Muy buenas tardes Mi querido amigo Favorito Y que aparece En la red Está compartido Por si acaso Para los amigos En la red Está compartido En el En el Facebook Todos estos videos Después que yo leí Un informe De la ONU En donde dice Que hay Más de 130 niños Gravemente Mastratados Por carabineros En la zona De la oracanía Me llevó A escribir Este poema La denuncia Y decirle de paso Que me avergüenza La institución De carabineros Mira en esa época En esa época Todavía Por eso te digo O sea Nosotros somos gestores De esta revolución En el sentido En todas las críticas Que nosotros Hacemos al sistema Porque No estén honrando La institución Yo tengo uno Que está Donde están Los carabineros Empujando Todos por fuera Espero que ustedes Me puedan acompañar A que se haga Parte de la denuncia Compartiendo este video Este es un poema En donde nosotros Tenemos la voz Por ello Hasta el día de hoy Se está agrediendo Al pueblo mapuche De la oracanía Una realidad Que todavía pasa Que no ha cambiado Y este video Es antiguo Y que lo puedas compartir También Para que sean Una voz Para ellos Para los niños Ya que estamos En Navidad Podría ser Una gran bendición De que te compartieras Este video En apoyo A los niños mapuches Y este poema Dice eso Mire Facundo Ahí está la lente Ojitos de pena Sonar de la metralla Niños de las praderas Sus gritos de guerra Son el cántico agónico Sin ser proteamónico Niño mapuche El estado de Chile El estado de Chile Es tu mano Indefenso como eres Lucha con poder Niño mapuche Deja que luche La memoria de tu pueblo Que hoy Estás de nuevo Gracias Guau Es muy diferente Cuando uno es ¿Cómo se llama? Es Cuando uno hace el video Cuando uno se ve En el video Cuando se ve En el video Es muy interesante Eso refleja Muy 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 Clara tu postura Frente a la A la represión Que sufre El pueblo mapuche Cuéntenos un poco Más de tu perspectiva Al respecto Mira Dicen que somos Que estamos todos Paranoicos Con esto De la ¿Cómo se llama? De esta cosa mundial ¿El coronavirus? No, no, no No solamente El coronavirus Sino que De esas cuestiones Compirativas ¿Ya? Si tú te das cuenta Nedasca El año 2019 Fue un año De estallidos sociales En muchos países Del mundo ¿Ya? Y Obviamente De que Se empezaron A levantar Y en eso Estaba El octubre De Chile El 19 de octubre Cuando comenzó Con el torniquete Y Chile Fue uno de los Que más Buya metió A nivel mundial Para mí Para mí Realmente El capitalismo Tiene un Un poder Diabólico Y un dominio Mundial Que no es tan fácil Destrabar Y creo Y creo De que Nosotros Estamos Estamos En una guerra De verdad En una guerra Social De verdad El coronavirus Para mí Sigue siendo Un producto Del capitalismo Y el coronavirus Para mí Sigue siendo Una forma De asustar De meter miedo A la gente Para aplacar Esta demanda Y esta lucha social Sí Pero refiriéndose A los mapuches ¿Tú crees Que por ejemplo Sería bueno Porque hablamos De la variedad De género Y también hablamos Del pueblo mapuche Y no sé O sea De la cultura Indígena Dentro de lo que Se iba a aprobar Y se aprobó Solamente La variedad De género En el En el proyecto Del congreso Pero Era de esperarse Porque Si tú Sacas la cuenta Todos los que Están en el congreso Tienen Intereses Creados En la araucanía No solamente Las cinco familias Más ricas De Chile Sino que son Muchos Los que tienen Territorio Los que han comprado Y lo que han provocado Es que Obviamente No se te quiere Dar una Una forma De institución Al pueblo mapuche Porque sería Reconocer Todo el territorio Que es un de ellos ¿Me entiende El dilema Con lo que se encuentra En este momento El gobierno? Sí Y que han traicionado Su pueblo De una manera Pero así En forma descarada Entonces ¿Qué es lo que se produce En este momento? No hay reconocimiento De los pueblos indígenas Y no les conviene Reconocerlo Porque obviamente Al reconocerlo Y al meternos En el Congreso Las leyes Van a ser Y espero que Por eso Me tiene un poquito Preocupado El asunto Del plebiscito Porque ahí Tendría que Haber una Paridad Y un reconocimiento Al pueblo mapuche Y si esto Del coronavirus Que para mí Sigue siendo Una táctica Del gobierno Y de De los gobiernos Mundiales Podría hacer Que lo suspenda ¿Ya? Por Para evitar Todo este tipo De nuevos cambios Que necesitamos Como chilenos Hablando De ti Volviendo a ti Después vamos A hablar un poco más De la nueva Constitución Del plebiscito Y todo eso Tú tienes Un amor muy grande Y lo sé Porque Le escribiste Un poema Hermoso Que lo escuché Adelante Y me emocionó ¿Qué me puedes contar De tu madre? Todo me recuerda A ti Ya que de tu hermosura Nací Recuerdo Todos tus consejos Incluso Cuando nos llenaba De besos También recuerdo Tu llanto Silencioso Y yo como niño Te miraba curioso Recuerdo Madre mía Tu disciplina Que formaron Mi carácter Y mi vida Recuerdo Perfectamente Tu vida Cuando a tus hijos La amenaza venía La verdad Que no tuve Padre que me cuidara Pero tuve Una madre Que todo lo daba Y en esta noche Que solo me siento Dios puso Tu imagen Que me puso Contento Pero igual te extraño Y me apeno Que no estás A mi lado Sonriendo Y aunque Estás siempre En mi recuerdo Toda la vida Te seguiré queriendo Un hermoso poema Un hermoso poema ¿Cómo era la relación De esa época? Porque Estamos hablando De una época En dictadura De una mamá sola Con cuatro hijos Con cuatro hijos Que no era muy fácil Para la olla Obviamente Porque son cinco Bocas en total Que tenía que trabajar Para mantener la casa ¿Cómo era tu vida Con tu mamá? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Mira Yo creo De que Fue una mujer Extraordinaria En todos los aspectos Cumpliendo el rol De padre y madre A la vez ¿Ya? Ahora Por si Hay un dato Muy interesante De que Ella fue pescadora En los vilos Ella Toda mi familia La tengo en los vilos ¿Ya? Entonces Ella más o menos Aprendió a leer Como a los Dieciséis Dieciséis Años Aprendió a leer Y Y cuando ella Descubre ese mundo De la literatura De las letras Empezó Una Hambruna De conocimiento En ella Y empezó A comprar Libros A leer Libros Se empezó A culturizar Leía Por ejemplo La dama De las camellias Libros Que en esa época Eran así De gordo D'artagnani Los tres mosqueteros Clásicos Que ella Después De almorzar Nosotros Teníamos más o menos Una hora Hora y media De conversación Y en las cuales Ella nos transmitía El sabor De la lectura Que ella hacía Y eso fue Que nos contagió A cada uno De nosotros De hecho De los siete hermanos Que somos Tres somos Escritores Y eso Es bien interesante Porque Mi hermano De los vilos Escribió Un libro Mi vieja caleta Y Y pescador También Y otro De mis hermanos Escribió Un libro De terapia Emocional Entonces Todos tenemos Llevamos La sangre Un poquito Ese gusto Por la literatura Se podría decir Que tiene sangre De tinta Exacto Exacto Mi mamá Fue una mujer Muy culta ¿Nunca supiste Nada de tu padre? Sí Sí Fue un desgraciado Lo vimos Muy poco Ayudó Cero aporte A los cuatro hijos Que tenía Y Pero al final De su vida Puedo decir Con tranquilidad Que lo perdoné Se lo dije En su cara Todo lo que yo tenía Todo el rencor Que tenía Contra él Y lo fui a ver A los vilos Perdón A Peñaflor Donde él vivía Y pude Desabogarme Y perdonarlo Creo que Sin no haber votado eso Antes que él muriera No No me dio ese sentido Muy bien Ni tranquilo Como lo estoy ahora Contando ¿Ya? Él Lloramos juntos Nos abrazamos Y nos perdonamos Mutuamente Así que Con mi padre Estoy en paz Qué bonito Lo que dice Es difícil A veces estar en paz Con todas las personas Que a mí me Me pasa Es algo que pasa Tengo un último Poema Que seleccioné De los que vi En el Facebook O sea En la red social De YouTube Donde también Estamos transmitiendo En vivo Y me llamó la atención Porque ¿Qué tal mis queridos amigos? Creo que es muy bueno Hoy quiero presentarles A ustedes Un poema Un poquito más gracioso Es un poema Foctónico Este poema Nace cuando yo Trabajaba En la mina De la disputada Y Cada quince días Bajaba Al mapocho Para regresar A mi casa Pero ahí casi Varios Íbamos Y comíamos Sándwiches de potitos Este poema Le ha gustado mucho En mis presentaciones En los colegios En la cárcel Y a donde Me invitan A hacer presentaciones Y cada vez Que yo pregunto A quién le gusta Sándwiches de potitos Muchos lo niegan Muy poco Levantan la mano Y yo he visto Muchas mujeres Comiendo Sándwiches de potitos Son las que menos De antes la mano O hacen gestos De asquerosidad Ante el sándwiches de potitos Espero que te guste Y espero que tú Lo puedas compartir Con tus amigos En tu Facebook Y en todas las redes sociales Y este poema Nace así Es una oda Al sándwiches de potitos Los mejores Sándwiches chilenos Son los sándwiches de potitos Y aunque suene Medio obsceno Hay seños Que son ricos Los cuicos Dicen que es derroto Comerse un sándwiches de potos Porque no conoce Su bondad Despreciando Nuestra chilenidad Lo único malo De este manjar Que hay que saberlo manejar Porque siempre me delatan Sus manchas Mi corbata Supongo Que mi poema Abrió vuestros apetitos Vaya a sacar Que la pena Comiéndose un sándwiches de potitos Muchas gracias Muy bueno Bueno Pablo Neruda Hizo una oda Al ¿Cuánto se llama? Al Cardo de Congra Al Cardo de Congra Así que No, pero muy bueno Ya pasando Ya hemos hablado Un poco de ti Un poco de tu poesía Un poco de tus libros Pasemos A lo que está pasando Actualmente El contingente ¿Cuál es tu postura Frente al proceso Que vamos a vivir Próximamente De la Elección? ¿Tú estás a favor Del cambio? Totalmente Estoy a favor Del apruebo Y a favor De la convención Constitucional ¿Ya? Eso hay que dejarlo Muy claro Porque No solamente La gente tiene que entender Que no es solamente Aprobar Sino que también Es el sistema De cómo vamos A conformar Esta constitución Exacto Hay un detalle Que me molesta Mucho De 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 este proceso Que me parece injusto Que los que votan Por el rechazo Tengan La posibilidad De votar Por Por una Convención Constitucional O por una Convención Me parece Una injusticia ¿Ya? Porque si ellos Rechazan Rechazan La forma También La forma De cómo Se va A hacer La constitución Por lo tanto Lo que Debiera haber Siempre nos van a poner Algunos Transpómos Sí Es obvio De que Si están Haciendo un rechazo No tienen Por qué Por qué Obminar De cómo vamos A hacer la cosa ¿Qué significa? Yo voto rechazo Ya No ganó el rechazo Pero por si acaso Voto Por La convención Mixta Para que queden Los mismos De siempre Entonces para que queden Los mismos De siempre Entonces es una trampa Pero muy sutil ¿Qué esperas tú En el caso De que saliera En el caso Que ganáramos Y en el caso De que saliera La comisión Mixta? ¿Qué es lo que tú Esperas De esta nueva Constitución? Hay dos cosas Que hay que separar Y que en este momento No No tengo Yo no tengo Muy buena memoria Para Para algunas Cosas Pero por ejemplo Tú tienes Hay una cosa Que es la Constitución Que viene siendo Como Como la casa Pero hay cosas Que son las leyes Que están dentro De esa Constitución ¿Ya? Siempre lo he dicho Desde un comienzo Que hay muchas cosas Que pueden cambiarse Sin necesidad De meterse De la Constitución Por ejemplo Por ejemplo Las AFP Pueden ser modificadas Porque son leyes Hay cosas De la educación Que pueden ser modificadas Porque son leyes Sí No Esa parte Yo creo que mucha gente Lo tiene claro O sea El cambio de constitución No significa Que las cosas Van a mejorar Tampoco Un día Por otro Exacto Porque hay leyes Que son incluso Anticonstitucionales Exacto Pero las leyes Pueden ser cambiadas Ahora Pero no lo van a hacer Sin necesidad De que nosotros Lleguemos A Que se haga Un cambio Constitucional ¿Ya? Ahora no me vengan Con la mentira De que El rechazo Siempre habla De que Sin necesidad De sacar La Constitución Puede haber Se puede modificar Pero no lo han hecho En 30 años ¿Cómo lo han hecho? Lo hicieron No, no Pero El lago El lago Le puso la firma Para confirmar Nomás la Constitución No hubo ningún cambio A favor No hubo grandes cambios A favor no fueron Porque el lago Fue el que liberó A las AFP En esa época Para poder invertir En el extranjero Sacar los fondos Del país Que eso fue el error Del lago Claro Pero de que hubo cambios Lo hubo Ahora que fueron En contra Eso Otro tema Claro Pero 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 No va Los cambios Nunca van A favor del pueblo No Esa Constitución Defiende El sistema neoliberal Y hay que borrarla Hay que sacarla Pero Por eso Ahí va la pregunta O sea ¿Qué esperas tú De la nueva Constitución? Que Que sea una Constitución Verdaderamente democrática Una Constitución Que sea hecha Por Por todas las clases sociales Por todas las etnias Del país Una Constitución Verdaderamente En realidad Lo que yo estoy diciendo Es hablar De un De una asamblea Constituyente ¿Ya? Que en ese aspecto Disculpe la expresión Pero nos cagaron Una vez más Trataron de Ellos debieron haber hablado De asamblea constituyente Y la convención Constituyente Si bien es cierto La van a Escribir nuevamente Una gran Un gran espectro De 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 chileno Pero no sabemos realmente Qué significa en el fondo Escoger Primero que todo Va a ser Ojo Que va a ser El único país en el mundo Que si llegamos a ese punto En donde la convención Constitucional Va a Hacer La modificación Va a ser El único país del mundo En donde va a haber Verdaderamente Una paridad En otros países No se ha producido eso 50% de mujeres Y 50% de hombres Ahora Entramos con el asunto De Otro Otro tema más Que se Que se presenta Con el asunto Del móvil De De la homosexualidad Que no se consideran Parte de ¿Me entiendes? Ahí hay otros 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 temas Medios Perú Que Que no sé Cómo lo van a solucionar Pero Al margen de eso Chile va a ser El único país En el mundo Que si sale La convención Constitucional Va a ser Verdaderamente Una Una paridad Importante Que es súper Súper importante Porque ya dejamos Ojalá Que salga Todo Como uno Lo espera Porque yo Realmente No confío Mucho En esta gente Que está Armando Este es un país Que está amarrado Por la Por la Elis Por la Elis Un gran Logro Ya por último Cambiarla Pues claro Seguimos con este tema Estamos en el mes De la mujer ¿Cuál es tu postura Frente Al feminismo? Yo sé que hay Muchos tipos De feminismo Pero por ejemplo En la marcha No querían hombres Bueno Tuviste algunas Publicaciones Que yo hice En facebook En donde los hombres No deberían Más Intervenir O no debían Intervenir En una marcha Que es feminista ¿Ya? Yo soy Partidario De 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 lo que están Haciendo las mujeres Creo Profundamente Que aparte De los secundarios Son las mujeres Los que van Van a Van a hacer Un cambio Profundo Al país Creo Que son Unas fuerzas Muy poderosas Y que Que a pesar De lo que digan Contra El feminismo Van a ser Son ellas Las que van a ser Las protagonistas Al fin y al cabo De los cambios Más profundo Que Chile Necesita Yo entiendo La rabia Del mundo Evangélico Porque yo fui Protestante Yo entiendo La rabia La preocupación Que ellos tienen Con respecto A algunas minorías Dentro del Movimiento Feminista ¿Ya? Que Que se desnudan Que hacen Performance Que un poco A los ojos De ellos Un poco Grosero Yo lo entiendo Yo entiendo Pero Me di cuenta De que Después de los Casi 3 millones De mujeres Que salieron En la marcha En esta marcha Del 8 de marzo Le dieron Pero Caja Al feminismo Trataron De desprestigiarla A todas Las mujeres Que iban Y no todas Las mujeres Piensan Hay muchos Sectores Que piensan Diferentes Sobre el feminismo No todos Llegan A un A un A un Consenso Hay muchos Hay diferentes Tipos de feminismo Y hasta Ecofeministas Claro Claro Incluso Mira Interesante Interesante Porque Esto no se ve En el mundo Chile Está hablando De un ecosistema Y A propósito Aparte De que Hay un Grupo De Ecofeministas La constitución Si se logra Modificar O hacer Va a ser El único País Del mundo En donde Su constitución Va a estar Incluida La ecología O el ecosistema Ojalá Sí Para allá Apuesta Todo Es tema Porque en este momento Hay una guerra Muy grande Contra Contra las empresas Contaminantes Claro Claro Hablemos Unos más De ti Tú Fuiste casado Después Te separaste Después tuviste Otro amor Y ahora ¿En qué estás? Pero ¿Por qué te reís? Me estás hablando Del amor Del amor Del amor No sé Yo no sé Si a todos A todos los poetas A todos los poetas Escritores Les pasa lo mismo Pero la verdad Que yo he tenido Bastante mala suerte En el amor ¿Ya? A pesar que yo No soy machista Tú me conoces bien Yo no Soy de Tratar Con igualdad A la mujer Pero no Por eso Dejo de ser Un caballero Un romántico Simplemente Se me han pasado Chicas Por mi vida Que Que no Ha dado resultado Y no Por eso Estoy decepcionado De las relaciones Amorosas Tengo muchas esperanzas De que Por ahí Debe estar La Esa belleza Que se ajuste A mi vida Y que Y que Vivamos una aventura Maravillosa También No solamente Amorosa Sino en lo social También Qué importante Oje No Oje Perfecta No 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 Perfecta Todo lo contrario Creo que Nuestras Imperfecciones Son las que Nos hacen crecer ¿Me cacháis? Pero que Por ejemplo Mira Por ejemplo Nelasca Yo no puedo Estar con una mujer Que no le guste La literatura Me aburriría Que no le guste Conversar De poema Me aburriría Que no le guste La música La música clásica Yo soy un fanático Del jazz Son cosas Que Tienen que Tienen que Estar Para hacer Una Una relación Maravillosa Y no Aburrida Y no Rutinaria ¿Me cacháis o no? Entonces No, no estoy buscando Una mujer perfecta Estoy buscando Una mujer Que le guste Mi gusto También Y que podamos Caminar juntos De esta serie A mi marido No le gusta La buesía Tampoco le gusta El jazz Bueno, sí Algunas Tampoco le gustan Pero somos totalmente diferentes Y no vivimos cotidiano Porque cuando estamos muy aburridos Nos ponemos a conversar De política Y te grito Estamos peleando Así que no tenemos tiempo De aburrirnos Ahora en el último tiempo Han salido Muchos palos Así Como que palos iban Palos venían Pero en el fondo Ustedes se aman Se quieren Claro Pero te digo O sea Tú buscas a alguien adecuado A ti Y yo Ni siquiera lo busqué Lo encontré Eso es lo más irónico Claro Sigamos conversando Facundo ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Cuáles son tus metas? ¿A qué aspiras? ¿Tienes alguna meta? Bueno, mira Ya que Un proyecto presente Mira, ya que tú lo preguntas Quiero ser sincero No Yo creo que va a ser El primer programa En donde yo hago Una revelación De esa naturaleza Yo he trabajado Toda mi vida En lo social En la comuna De Los Espejos ¿Ya? Yo soy un espejino Nacido, criado En la comuna De Los Espejos Y muchas de mis Actividades artísticas Son En Los Espejos Hago bingo He estado En los colegios De Los Espejos Me he movido Mucho Con 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 la cultura De Los Espejos De hecho Fundamos Con un grupo De amigos Espeginos Fundamos El primer Círculo De escritores Y poetas De Los Espejos Ya con Personalidad jurídica En el cual Fui El presidente De ese círculo Y hemos tratado De De levantar La cultura Que ha sido Muy dañada En la comuna De Los Espejos Bueno A donde quiero llegar Y a donde quiero apuntar Es que Se me ha invitado En algunas organizaciones Sociales Y algunos amigos Que tengo mucho Allá en Los Espejos Que desean Que yo postule A la alcaldía De Los Espejos Sabemos que Los Espejos Está pasando Por uno de los momentos Más críticos Más Más Terrible En cuanto a La administración Municipal Y Y se ha hablado De corrupción Y De mal manejo De las platas De palos blancos Gente que está Cobrando sueldos Sin trabajar Etcétera Etcétera Entonces Estoy analizando La posibilidad De poder Participar A pesar De 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 lo De lo terrible Que es la política ¿Ya? Quiero Quiero tirarme Yo creo que La política No es terrible Yo creo que Los políticos Son las que han convertido En que la política Se ha vuelto algo terrible Claro Porque también La política Se supone que Tiene que facilitar La relación Que tenemos Del pueblo Con el Estado Exacto La verdad De que La corrupción Ha Empañado Lo hermoso Que es la política Y en este sentido Yo voy a hacer Si es que Logro encontrar A Doscientos patrocinadores Que se le llaman Patrocinadores Son las personas Que van donde Un notario Y piden Que yo pueda Postular A A la alcaldía En la elección Esos patrocinadores Son doscientos Los que yo necesito Si yo logro Yo no voy a hacer Mucho esfuerzo Por Por Quedar O sea Por No me voy a quemar Mucho en este asunto Porque el que quiere Votar por un corrupto No va a hacer ¿Me entiendes? El que quiere votar Por mala gente Lo va a hacer Entonces Pero si tú Amigo mío De los espejos Quieres Que Tener Un nuevo Ascalde Que necesitamos Nuevo Ascalde Y si tú Quieres que yo Vaya a las elecciones Encantado voy Te represento Y vamos a hacer Un trabajo Tengo Me tengo mucha fe De que podemos Hacer un trabajo Muy lindo En la alcaldía De los espejos Pero para eso Tiene que haber Más o menos Doscientas personas Mínimo Para que vayan En forma voluntaria Al notario Y pidan Que yo pueda Postular A la alcaldía ¿Ese trámite En la notaría Tiene un costo Muy alto? No Es gratuito Es gratuito Importante Porque muchas veces Estás hablando de notaría Y uno que hace Ah No Ya son Círculo Es mínimo No No Es gratuito Y ellos Se llaman patrocinante ¿Por qué? Porque yo no voy a ir Por ningún partido político Y Voy a ser independiente Totalmente Es súper Es súper difícil Por eso que no me Porque cuando no tenés Partido político Aunque Por no tenés Partido político Voy a ir perdón Sí Pero También El voto cambia El voto puede Si Si hay un gran número De los que votan por mí Chao O sea Yo puedo salir Como Sí Es factible No Pero te digo No digo que no Estoy diciendo que es algo Es un riesgo No Por supuesto Por supuesto Pero sabes que Mira Hay algo Sería muy triste De que no se hiciera El plebiscito De ahora ¿Por qué? Porque En parte Me alegró mucho El hecho De que No se Firmara El voto Obligatorio ¿Qué quiere decir esto? Si se logra Hacer el plebiscito Va a haber El primer Termómetro La primera Media Para saber Cuántos chilenos Han cambiado Su postura En cuanto a Ir a votar En forma voluntaria ¿Me entiendes? Sí Yo lo hubiera preferido Obligatorio ¿Ah? Yo lo hubiera preferido Obligatorio No Yo no Para ver Lo que te estoy diciendo ¿Sabes qué? Si tú Bueno Tú has ido A las marchas también Yo voy todos los viernes Yo veo Una cantidad Pero enorme De jóvenes En Valparaíso En Concepción Sí Y se supone En Tantalasta En Talta Claro En todas las ciudades Más grandes Y son jóvenes Los secundarios Tienen que ir a votar Si están levantando Un movimiento Tienen que ir a votar Pero tienen que tener 18 Por eso los secundarios Quedan fuera de la votación Bueno Pero hay una gran cantidad De jóvenes Pasados de 18 años Es tan irónico Que siempre han sido Los jóvenes Los que realizan Todos estos movimientos Porque hubo el movimiento Cuando salieron En el pase escolar Que fue el de La Torchaucha ¿Te acuerdas? Siempre han sido Los jóvenes Y son los que menos Opinión pública tienen Porque recién En los 18 años Se pueden votar Claro Claro Son los que más participan Claro Pero por eso mismo Si se logra ver esto Este va a ser El índice Vamos a cachar realmente Yo lo he visto En el Facebook Oye yo quiero Yo no he votado nunca Yo quiero votar ¿Cómo se hace? ¿Puedo inscribirme? Y no se dan cuenta De que la inscripción Es obligatoria A los 18 años O sea La inscripción Es automática A los 18 años De ahí Es el voto voluntario Entonces para mí Sería un buen punto Ver qué es lo que pasa ¿Cómo han cambiado Los chilenos En cuanto a su A su postura A su postura de Qué importante Es esto El lanzamiento Como alcalde De felicito A los cuartos arriesgados De este apoyo Completamente Ese es el futuro Que tú ves Además de eso ¿Algún libro? ¿Viene algún Trabajando En algún texto? Claro Bueno De nada Olvidé mencionar De que tengo Un libro Que es El tercer libro Que se llama Aventura en el tercer cielo ¿Te acuerdas que? Bueno Y Ese libro Fue traducido En alemán Cosa que me sorprendió mucho Y Y Y un par de amigos Están buscando Una editorial Que se encargue De ese libro De la traducción Al alemán De ese libro Que me llena de orgullo También Que haya gustado tanto Ese libro Aventura en el tercer cielo Pero estoy Trabajando En un cuarto libro Que ya lo tengo casi listo Que se llama Volantines poéticos Con la misma Más o menos Divisiones De De los primeros dos libros Que yo te nombré Delante De poesía De amor Poesía social Poesía biográfica Y poesía divina Son los últimos poemas Que han dado Han sido virales Algunos de ellos En En las redes sociales Ha gustado muchísimo Bueno Te dejo Cinco minutos Frente a la cámara Porque ya estamos Llegando al final Esta entrevista Es de una hora Ya estamos Con los minutos Finales Te dejo Cinco minutos Frente a la cámara Para que tú digas Lo que tú quieras decir A quien tú quieras decir Son cinco minutos tuyos O si quieres leer un poema O dar un discurso Yo quisiera Dar un mensaje corto A cada uno de ustedes Y yo sé que Lo que voy a decir Puede ser muy Responsable Pero me lanzo Igual Les quiero dar un consejo No se crea tanto Todo lo que este gobierno Ha estado haciendo Con el famoso Coronavirus Andan videos De médicos Muy importantes Que dicen Que el coronavirus No es lo que dice Ser Una de las cosas Que tú puedes Contagiarte Y todos los inviernos Muere mucha gente En todas partes del mundo Eso es lo más lógico Muere mucha gente De gripe De influenza ¿Ya? Y se han aprovechado De estas circunstancias Para también Atribuirlo Al coronavirus Amigos míos Vive tranquilo Vive tranquilo Vive feliz Vive En paz contigo mismo No No permita Que Todo esto Todos los días De A través de la televisión Apágala A través de la televisión De la radio Cambia los canales Escucha música Amigos míos Los medios de comunicación Te están bombardeando Para que tú vivas Eternamente Con terrores En tu alma Con miedo Ahora Me sorprendió La cantidad de gente Que anda usando mascarilla Si el coronavirus No se contagia por ahí Y entonces ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando Es que nos están quitando Nuestra felicidad Y yo quiero decirte Con mucha responsabilidad Vive tu vida Llena Llena de ti Llena de alegría Llena de confianza No permitas que Te quiten Ese gozo Ese gozo interno Que tú puedas tener Y no transmitas miedo A otros Yo He peleado Con algunos amigos Con respecto A que están sembrando Más el terror Con respecto A esto Que Que nos puede perjudicar En abril Así que Este es mi consejo Vive en paz Contigo mismo Amigo mío No te dejes engañar Los resfriados Son comunes En invierno Pero Puede producirse Más Si tú bajas Tu defensa Eso Está súper claro Yo creo que Debes fortalecer Tu defensa Y vivir feliz Una mente Llena Y una mente sana Es un cuerpo sano Muchas gracias Querido Facundo Yo te tengo Aparte de la revista Que te corresponde Te tengo Antología Guau Miren que bonito Es una foto Que no me gusta mucho Pero A mí me encanta Sí A muchos le gusta No sé por qué Tengo un libro De Hernán Rivera Leteriero Un hombre que miraba Al cielo Oh Qué lindo Unas semillas De marihuana Para que plantice Que tú quieres cultivar Ah Excelente Una Para que Olor de vainilla Esto me encanta Lo uso siempre Un mini libro De José Martí Un plaqué De Octavio Paz Un colgante Guau Esos son los que se reparten Para La revista de este mes Que te regalo Y la que te corresponde De todos los meses Muchas gracias Mire que cosa más linda Voy a tener Si llego a estar en cuarentena Voy a tener mucho que leer Muchas gracias Salga nomás Y después dice Vamos a estar en cuarentena Muchas gracias A todos nuestros oyentes ¿Te puedes despedir con un poema? No sé si hay Hay algunos comentarios A ver No sé No, no, no Había comentarios por el momento Pero puede despedirte Con un poema Claro Mira Hablando de Tu libro Si quieres tu libro No Hablando de Cuánto sea más De lo que acabamos De decir Con respecto a feminismo Quiero Una vez más Honrada A todas las mujeres Con este poema ¿Ya? Que Habla de Justamente De De ellas De lo maravillosas Que son estas mujeres Permítanme Lo tengo por aquí Debe estar por acá Me pillaste un poquito ¿No es el que mandaste a la revista? Esta Aquí está Esto es para ti mujer Que me estás viendo Y Y que Siempre la he admirado Porque ustedes realmente son geniales Y superiores En muchas cosas A nosotros Eres mujer Impulsiva y natural Eres ángel Profunda y genial Eres mujer De fuertes emociones De grande historia Y revoluciones Eres mujer Alma viva Llenando mi espacio De alegría Profundamente intensa Desde el cielo Mi recompensa Eres mujer Inquebrantable Indomable De belleza Innatural Inmutable Eres mujer Onírica Mitológica De ven Sin lógica Eres mujer De mi costilla La que me acompaña La que me conquista Muchas gracias Muchas gracias a todos Por esta transmisión En vivo y en directo Aquí desde mi casa Al mundo de las letras Con el poeta Y escritor Y próximo alcalde De los espejos Facundo Miró Nos vemos el próximo lunes Vamos a tener Una mujer especial Que es una mujer pájaro Estarla con nosotros La escritora Y performista Sol Muñoz Listo Ahí está listo Se puede ver Los comentarios ¿No? 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 ¿No?